El sol es el que no le pongo en ti Sé que vas a decir de ti Y por aquí no le pongo en ti Lo que hay que decir en la calle es todo en ti Y lo que va a llegar Mamá, mamá, sé que es bonito, ¿sí? ¿Qué está? La que me queda, por aquí no me queda ¿Está hablando? ¿Está hablando? ¿Está hablando? Tienes soñando